Como andamos amigos, como andamos este próximo tema, aquí en este video va a ser de una canción que se llama, se titula Fe, de una agrupación que se llama Inspiración Cristiana, aquí esta canción está grabada con la guitarra y con tu estilo serreño, obviamente es una canción cristiana, me la pidieron que la sacara con acordeón, vamos a hacerlo lo posible por sacarlo más o menos al estilo o a como están grabados, se escucha que están en el tono de Sol, llevo los menores y vamos a también a repasar los menores que llevo ahí para que ustedes también los puedan marcar cuando estén trabajando los acordes, y pues vamos a ver como sale aquí en acordeón de Sol, si tienes acordeón de Fa esta posición sería Fa, si tienes acordeón de Mi sería Mi, vamos a ver como sale, como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio, suscríbanse al canal. Así vamos amigos, lo que es el el intro repitiendo que esta canción destacaron con guitarra doble, con re quinto se le llama, yo creo vamos a decir en segmentos, primer segmento va a ser déjalo escucho aquí va a ser se recarga el grado 1, 2, 3, 4, 5 se sostiene poquito aquí y luego le hace una vez más puedes trabajarlo en tercera si gustas 1, 2, 3, 4, 5 se sostiene poquito y luego 6 pues ahí comenzamos aquí en este grado que es el 8 o luego no se la puede decir también entonces una vez más despacito esa parte no tiene que escuchar como va la melodía va a ser va a ser va a ser viene así pues despacito luego se va esta parte que va viene haciendo esta nota pues tienes que contar mentalmente cuatro veces vamos a ver que posiciones estas vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!